En un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional, tropas del Batallón de Infantería Número 11 con la unidad Alacrán 21, realizaron la extracción de un menor de edad de la vereda El Yerbal Placer, zona rural del municipio de Urrao, el cual sufrió un accidente mientras jugaba. Ha ingresado al servicio de urgencias el niño Stewart Santos, de tres años de edad, quien presenta unas lesiones a nivel del escroto. Estas lesiones fueron ocurridas en la vereda El Yerbal, el cual es llevado al aeropuerto del municipio de Urrao por el Ejército Nacional en helicóptero. En este momento es recibido por el cuerpo de bomberos e inmediatamente se dirigen al servicio de urgencias. El paciente recibió atención prehospitalaria por parte de los bomberos y del ejército, quienes trasladaron al menor hasta el hospital Iván Restrepo Gómez. Al realizar la evaluación se considera que no necesita remisión, que es un procedimiento que se puede realizar acá. El niño llega estable, llega no con mucho dolor, llega controlado, llega tranquilo. Los cuales los médicos deciden realizar la sedación y colocarle cuatro puntos de sutura y realizarle una terapia antibiótica. El menor posteriormente fue ingresado a hospitalización pediátrica, donde permaneció por tres días. Después fue dado de alta. Resaltamos además el gran gesto por parte de la aviación del ejército, que pone además en evidencia la necesidad de mayores y mejores posibilidades de atención médica, en este caso helicoportada, para generar garantías a estas comunidades tan apartadas de las cabeceras municipales.